Sus dirigentes, en la Unión Nacional de Trabajadores, con el Frente Sindicato y todos los dirigentes del sindicato que se involucren en esta lucha. Yo encuentro de México, a partir de mañana la respuesta que ven de lado será la respuesta de los trabajadores. Será el bloqueo que la forma de chance a la traba contra reforma laboral será con la movilización, compañeros. Será con preparar y escalar las formas de lucha y de protesta de manera civil y pacífica. Los que agreden son los que traen los toletes, la PPP y el Ejército. De aquel lado golpearon a jóvenes estudiantes. Fue la PPP, compañeros. Estamos nosotros manifestándonos como el derecho que tenemos constitucional y no vamos a dejar de manifestarnos hasta que echemos para atrás esta contrarreforma laboral. Eso es lo que tengo que informarles, compañeros. Chacón la puerta del Senado. Eso es lo que necesitamos. Y ahora hasta echamos para atrás la contrarreforma laboral. ¡Que viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva! ¡Que viva la unidad de los sindicatos de la práctica! ¡Viva! ¡Que viva los pueblos de México! ¡No se ocupa en los campaninos! ¡Aquí se ve la fuerza del destino! ¡Sindicatos unidos jamás serán vencidos! ¡Sindicatos unidos jamás serán vencidos! Compañeras y compañeros, nos dicen que la marcha de su servil va a pasar por este recinto legislativo. Entonces, la idea es continuar en conjunto. A los compañeros que estuvo, les pedimos que vayan colorando atrás de la camioneta del sindicato para organizarnos y marchar a la plancha del Zócalo. Nuestros compañeros que estuvo, les pedimos, ya está la camioneta sindical del Zonido y la descubierta de nuestro sindicato va a estar...